Buscando dictamen primero, pero plenario para el 25, después se reúne en la bicameral. A ver, estamos hablando de AFI, Agencia Federal de Inteligencia, que recordemos ya fue tratada en Senado. Fernando tiene todos los detalles. ¿Qué va a pasar hoy, Fernando? Lourdes, Alejandro, buen día. ¿Qué es lo que va a pasar? A partir de las 10 de la mañana, plenario de comisiones en la Cámara de Diputados de la Nación. Va a haber dictamen en el día de hoy, eso es lo que anticiparon desde el bloque del Frente para la Victoria, y bien como señalaba Alejandro, la próxima semana, el 25 de febrero, se va a sancionar ya en el propio recinto de la Cámara de Diputados, esta iniciativa que cuenta con la sanción del Senado. La creación de la Agencia Federal de Inteligencia. ¿Qué es lo que va a ocurrir desde el punto de vista político en el día de hoy? Van a estar los diputados del Frente para la Victoria, va a estar el diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, va a estar la diputada Alicia Comelli del Movimiento Popular Neuquino, va a estar Claudio Lozano de Unidad Popular, y va a estar la diputada nacional Elisa Carrió. No van a estar los diputados de la Unión Cívica Radical, no van a estar los diputados del Frente Amplio Progresista, no van a estar los diputados del Frente Renovador, y veremos qué es lo que ocurre con los diputados del PRO. ¿Pero qué dijeron los legisladores nacionales sobre esta iniciativa? Conversamos con alguien del oficialismo y también con alguien de la oposición. El plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Seguridad, inició el debate parlamentario en la Cámara de Diputados del proyecto de creación de la Agencia Federal de Inteligencia. La oposición estuvo ausente con la sola excepción del Movimiento Popular Neuquino y del Frente de Izquierda. Todo el proyecto es perfectible, recoge la tradición de reclamos del Movimiento Popular, de las organizaciones que han sufrido durante todo este periodo de 30, 40 años de inteligencia funcionando en las sombras del poder, recoge el reclamo de los organismos de derechos humanos, de organismos especializados como el CELS y, bueno, está viviendo un proceso de debates e incorporaciones de conceptos, de propuestas que en el Senado se vieron reflejadas en el texto. Lo que queda siempre ahí pendiente es el tema de las escuchas, en el marco de no poder crearse una oficina especial dependiente directamente de la Corte Suprema. No es que esté mal en muchas partes del mundo, es como está planteado en el proyecto, pero a veces, y en este contexto, tal vez para bajar un poco la conflictividad, yo estaría analizando la posibilidad de crear una oficina especializada donde la Corte determine y decide en cada caso cómo se actúa.